El volante atigrado Alejandro Chumacero aseguró sentirse bien y expresó su deseo de volver al equipo titular. Y por mi tigre, tú sabes, yo juego mal, con un dolor, con un dolor pequeño, con un dolor grande. Yo me debo al tigre, así que pienso estar estos tres partidos. Yo pienso estar, ya las decisiones las toma el profesor, claro, pero quiero estar y quiero disfrutar. El domingo, desde las 17 horas con 15 minutos, recibirán a San José en el Siles. Creo que nos conocemos, San José nos conoce, nosotros también. Creo que nosotros, el partido contra Noruro, más que todo, creo que perdimos por errores nuestros. Sabemos a lo que va a venir a proponer San José, por ahí, viéndole de reojo de lo que es el profesor Felfino. Pero cada partido es una historia nueva, como siempre. Los gualdinegros indican que no darán nada por perdido hasta la última fecha. Faltan tres fechas, todo puede pasar. Así que nosotros tenemos que tratar de pensar en lo nuestro, tratar de sumar todo lo que se viene y después veremos si ha sido o no suficiente para salir campeón. Primero tenemos que pensar en el título. Si sumamos todos los puntos que tenemos y no nos alcanza para el título, seguramente estaremos clasificados para la Copa. Pero primero el objetivo nuestro es el título. Así que hay que sumar los nueve puntos y después, si no alcanza para el título, seguramente va a alcanzar para la Copa. El defensor Fernando Martelli habló sobre la permanencia de Farías para la próxima temporada. A mí me gustaría mucho que se quede, porque es un tipo que sabe mucho de fútbol, que te enseña, que sabe llevar el grupo, que maneja muy bien todos los jugadores, sabe cómo hablar a todos y tiene la confianza y el respaldo de todo el mundo. Entonces, uno como jugador siempre es bueno que esté en la cabeza un tipo que sabe mucho y sabe manejar el grupo. Además, en Achumani se notó la molestia por las declaraciones del técnico de Vilsermann, Julio Zamora. Si Vilsermann está ahí es porque merece, si nosotros le hemos ganado ayer es porque también merecemos. Entonces, creo que cada uno tiene su mérito y bueno, el que tiene boca habla, así que que siga hablando y nosotros vamos a seguir con el perfil bajo trabajando como siempre. Su manera de expresar, cada uno la respeta y simplemente con lo de ayer que le demostramos que tiene que bajar un poquito a tierra, creo que es lo más importante. Es un partido difícil, aparte sabemos también que siempre hemos hecho buenos partidos en La Paz, así que trataremos de ir a hacer un buen partido y sobre todo a sumar día tres para poder llegar a nuestro objetivo que es la sudamericana. Que dependemos de nosotros y simplemente tenemos que tratar el día domingo de estar bien paraditos, bien concentrados y ojalá Dios quiera traer un buen resultado acá a Oruro y bueno, sobre todo sumar tres puntos que nos permitan estar cada vez más cerca de nuestra meta. Ojalá pues que el día domingo pueda entrar la pelota, que al que le toque pueda marcar y así celebrar los tres puntos. Hemos hecho las cosas bien para poder estar hasta aquí ahora y bueno, simplemente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir remando, que nos quedan tres finales y bueno, cada partido va a ser importante. Somos un equipo que realmente plantea bien los partidos, que aprovechamos las ocasiones que tenemos y bueno, simplemente con humildad y trabajo creo que hay que ir a la paz de hacer lo que sabemos hacer y poder buscar tres puntos. Sabemos qué equipo es, sabemos que va a ser un equipo que va a ir a buscar el partido, más habiendo ganado ayer a Wisterman, están a seis puntos, van a querer acortar más puntos y bueno, nosotros simplemente tenemos que hacer nuestro partido, ir y aprovechar las que tengamos, que seguramente van a ser pocas porque bueno, es un equipo fuerte, contundente que se va a cerrar bien atrás. Nos jugamos todos, esperemos estar totalmente concentrados al 100% los 90 minutos, los 95 que juguemos, que hemos tenido N situaciones de goles en cada partido donde hemos sabido concretarlos. Esperemos que el día domingo estemos todos con la pólvora encendida, de que no nos puedan convertir en lo personal y más que todo, que las opciones que tengamos puedan poder saber concretar que va a ser importante. Esperemos que el día domingo estemos todos con la pólvora encendida.